Mare del Guate que vengo Mare del Guate que vengo Todas llenas de ternura Pero de cosas que traigo me Y lástima la cintura La camisilla que tengo La camisilla que tengo La traigo y la pongo al sol Por ver si con la calor Se marchan estos bichitos Qué dolor De animalillo que picanita y coso Mare del Guate que vengo Última la cintura ¡Ay, hombre! Y no me gusta el coco ni el precioso caminar Ni la naranja cae ni la sirve Ni la tampoco Y al mango yo no le toco y hasta que no estás a sol Y el precioso mareñón por ser la primera fruta Esa no sé que me gusta ver de amarillita y todo ¡Ay! Y quiero platicar contigo Quiero platicar contigo debajo del cocodero Y el precioso mareñón por ser la uva Y dame, dame tu rico mancón Y la dulce papaya de Cuba Y la dulce papaya de Cuba ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!